Voy a tocar energía positiva, piensen en el gol. Voy a tocar a Magneli. Acordarse ya. Minuto 16, 22. Magneli. Magneli. ¡Con policía! ¡Con policía! ¡Con policía! ¡Con policía! ¡Funcionó, colonelados! ¡Era tanto! ¡Tagnalia Chambalicia! ¡Empio con un zapato impresionante imposible para el requero! ¡Diesciento minuto! ¡Nacionalitos! ¡No contesté los 0-0! ¡Bravísimo!